Caso Ricky Maravilla, operativo ADN en marcha. Ricky Maravilla tiene una historia hermosísima con la música. Su popularidad se forjó a base de tantos hits cantados en cualquier ámbito de cualquier estrato social. Esto es el petizo cuando las provoca, esto es el petizo que las mujeres las vuelve locas. Finalmente la justicia lo citó y él se presentó como corresponde en los tribunales para hacerse el cotejo de ADN con quien pudiera ser su posible hija, Guadalupe Oliva. Yo toda mi infancia tuve recuerdos de él porque desde que nací sé que él es mi papá, pero bueno tampoco lo podía tratar como tal, él siempre, mi mamá me dijo que él era Ricky mi papá, pero yo no me podía dirigir a él como papá. Yo en alguna oportunidad voy a contar toda, toda la historia. Yo estoy muy mortificado porque me negaron una hija. Es increíble cómo maneja la mentira. No, no, no es así. Cuando ya tuvo eso de razón, a los 5, a los 7, a los 10, a los 15, a los 20, alguna vez llamó por teléfono, papá, te habla tu hija, quiero encontrarme contigo. ¿Alguna vez lo hizo? Yo le dejo la pregunta. Yo desde que nací, desde siempre supe que él era mi papá, así que me sorprende eso que dice él de que recién ahora yo me enteré, y no, yo no me enteré recién ahora. Siempre mi mamá me aclaró cómo eran las cosas. Y así es, bomba en A la Tarde, Ricky Maravilla. Finalmente accedió a hacerse la prueba de ADN tan postergada. Y me llamó la atención, recién no recordaba, a Ricky diciendo, ¿alguna vez esta chica llamó? Realmente están contando cada uno una historia diferente. Ricky reclamando que esta chica nunca fue por las buenas. Y Guadalupe Oliva diciendo, yo estoy harta de pedirle por las buenas. Igual digamos, si uno tiene la altura moral suficiente, en lugar de esperar a que le pidan, directamente lo da. ¿Por qué digo? Porque no es que Ricky Maravilla no sabía de la existencia de Guadalupe. Muy por el contrario. Tuvieron una relación de años, según cuenta Guadalupe Oliva, y no desmiente Ricky Maravilla. De hecho dice, ¿para qué fue a la televisión? ¿Por qué no se acercó? Evidentemente confirma que había una relación entre ellos. Recordemos, entre el año 88 y el 89, la mamá de Guadalupe tiene una relación con Ricky Maravilla. Fruto de esa relación, nace Guadalupe. Y él la visitaba frecuentemente. Sí, sí, sí. En la casa de quien era ya su expareja. ¿Y en calidad de qué la visitaba? De amigos, ¿no? Claro, por eso Ricky dice, me negaron a una hija. Esa es, digamos, la coartada de Ricky. Yo soy víctima, me negaron a una hija. Pero por otro lado, hay por lo menos cinco comunicaciones que nos comunicó el igual que tuvo. Igual va a ser fantástico. Ahora te vamos a compartir la nota que hicimos con Ricky Maravilla. No, en un momento al azar. En el momento en que salió de hacerse la prueba de ADN. Ahí estaba la tarde y allí fue que tuvimos la nota con él. Pero en algún momento, cuando surja el resultado de esta prueba, va a ser muy interesante poder tener a los dos acá en el estudio de la tarde. Yo creo que eso va a suceder. En donde cada uno cuente su historia. Y hay que ver, ¿no? Porque algo en el medio tal vez causó interferencias. No quiero pensar mal, pero digo, espero que no haya tomado todo este tiempo, Ricky, para solventarse. Ay, ¿cómo? ¿Qué me había ocurrido? Luis Bremer, ¿cómo has pensado? Ha pasado mucho caso. Digo, cuando tenés muchos bienes, no tenés solo un departamentito, querés dejar al recuerdo a tus hijos reconocidos primero. Ay, no, ni se me había cruzado por la cabeza eso. La verdad que no. La verdad, no. Habla de una maldad, no, es una posibilidad. Mi abuela decía, desconfía de acertar. No te pares tanto los pelos, Ambrosino, que te hace mal. Mal. Sí, bueno. Vos no pienses tan mal porque te hace mal. Ay, bueno, a ver, chicos. Vamos a ver la nota con Ricky. Vamos, sí. Vamos a ver la nota con Ricky Maravilladales, fíjate. ¿Cómo tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, vino a hacerse la prueba de ADN. ¿Cómo está? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué expectativas tiene? ¿Alguna expectativa, Ricky? Ricky, espera que Guadalupe sea su hija. No, declaraciones, hablen con mis abogados. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo está usted? Perfecto. ¿Le sorprendió todo esto? ¿Cómo se dio? ¿Le sorprendió a usted? No, para nada. Yo, desde el primer momento, me puse a derecho. Así que nunca escribí nada. Siempre estuve a derecho. Sí, y ahora mis abogados me dicen esto. ¿Qué le dicen? Hay que cumplir esto y cumplo esto, simplemente. ¿Pero usted espera o quiere reconocer a Guadalupe como su hija? No hago declaraciones, más declaraciones. Perdón. ¿Cómo fue la prueba todo? Te pido disculpas. ¿Cómo fue la prueba? No, no va a hacer esa pregunta. ¿Pero es algo que se esperaba venir usted en su larga trayectoria que tiene? No respondo. ¿Pero usted conoce a Guadalupe? No respondo. ¿Conoce a Guadalupe? No respondo. ¿La conoce como ella dice que usted le decía que era su fan? Lo único que me molesta es que después de 40 años vaya directamente a los medios y no venga a hablar directamente conmigo. Que no venga a hablar personalmente conmigo. Eso es lo que más me molesta y lo que más me ofende. El hecho de que en 40 años tenía posibilidad, tiempo, como para poder contactarme. Yo soy una figura pública en donde me pueden encontrar en cualquier lado, en cualquier canal de televisión, etc. Y podía haber hablado conmigo tranquilamente. Pero ahora yo la veo como una, no sé, como una persona obviamente desconocida que viene. ¿Le sorprendió la reacción de ella que tomó de ir a los medios y no puede contactarse con usted? Obviamente, más que me sorprendió, me ofendió. Me ofendió totalmente. ¿Quién quiere poner a una persona en su familia cuando es agresiva? ¿Usted la conoce o la desconoce a ella? No hago declaraciones. Bueno, en principio dice que es mala. Que es agresiva. Está ofendido. Menos mal que agresiva. ¿Qué es agresivo? Salir a decir que está tratando de educar a quién es su padre y saber cuál es su verdadera identidad. ¿Eso es agresivo? Si él dice que le ocultaron a esta niña y él no pudo tener contacto. ¿Por qué él no luchó por tener contacto con esta niña? ¿Por qué no acudió a la justicia a reclamar que le estaban prohibiendo ver a una niña? Porque él podría haber hecho algo también, ¿no? Es muy fácil quedarse en su casa a esperar. A ver, Cora, quizás hay alguna parte de la historia, como escuchamos en el informe, que él mismo dice, hay una parte de toda esta tramoya, de todo lo que pasó, que no conocemos. Quizás haya algo que no sabemos. A una piba destratada, a una hija no reconocida, que luchó tanto tiempo y públicamente. Encima la hace cargo. Según ella. No, no, públicamente porque salió en este programa, Dani, no es según ella. No, no, no. Salió en el programa y Ricky no es ciego, ve televisión. A ver, salió en la tarde, pero es su declaración. Es según ella, es su historia. Para cantar cómo está el piso y hacer un documental en salta, le da la cabeza. Era una línea esa, además. En todo caso, que Ricky se dirija a la mamá de la niña. Está con todo, Dani, ¿eh? Ricky puede tener otra versión de la historia. Puede tener otra historia. ¿Y por qué no dio la cara? Para contarla. No, no, no. Llamalo a Ricky. Llamalo a Ricky. Natalia, por favor, llamalo a Ricky. No, no, no. Porque yo quiero saber cuál es esa otra historia. Dani, ¿qué pasó con Gerardo Romano? Gerardo Romano, vino una señora y dijo, soy la hija. Al día uno estaba haciendo el test. Y se terminó el tema. Y lamentablemente, para esa mujer que buscaba un padre, no era su padre. A mí me llama la atención lo ofendido que está Ricky Maravilla. Yo no sé. Tratemos de comunicarnos con él. Porque él es como que cuenta una historia. Tal como dice Cora, como que no, como que se la negaron. Como que le negaron a la chica. Eso, le negaron a la chica. Él está ofendido con que ella no apareció. Bueno, la cuestión es que nosotros tenemos el lado B de esta historia, que es la historia que vivió Guadalupe Oliva. Una chica que tantas veces habló con nosotros, la tuvimos acá sentada. Viene permanentemente la doctora Reñazá, su abogada. Así que, ¿vos querés ver, querés escuchar lo que cuenta Guadalupe Oliva? Fíjate. Bueno, Guadalupe, salí de hacerte la prueba de ADN. ¿Cómo estás con todo esto? Bien, por suerte más tranquila. Tratando de encontrar un poco de fin a todo esto, que llevó bastante tiempo. Y nada, esperar los resultados ahora. ¿Tuviste algún tipo de contacto con él en estos últimos tiempos, con Ricky? No, cero. Nada, como siempre. No, cero. Nada, como siempre. ¿Qué creés que pueden ser los resultados para vos? El positivo, porque toda mi vida supe de que él era mi papá. Él también lo supo toda mi vida. No es que me enteré yo de un día para el otro. Así que nada, tranquila, a esperar. Él, desde que yo empecé todo este tema del ADN, desde que se hizo conocido en los medios, él siempre negó eso. Yo con él tuve vínculo hasta los 24 años. Él incluso dijo que una foto que yo me saqué con él era trucada. Después dijo que yo era una fanática. Así que no me extraño. Yo tuve vínculo con él hasta los 24 años. Yo hoy en día tengo 34. Hace 10 años que yo no hablo con él. O sea, no creo que haya perdido la memoria en estos 10 años. Me manifestó un poco estar dolido por la situación de que decidiste hacerlo público en los medios de televisión sin antes haberlo contactado o buscar otras herramientas para llegar a él. Yo a él lo contacté en el 2015 con otra abogada, que no tuvimos suerte de encontrar dirección, no hubo caso. Después yo no quise saber más nada del tema. Después volví a iniciarlo con la doctora y siempre ella se trató de comunicar con él de forma privada porque a mí no me gusta esto de los medios ni nada, y no tuvimos suerte. De dar positivo el resultado, ¿cuáles son los pasos a seguir? La verdad es que no tenemos dudas de que va a dar positivo. Él siempre supo que Guadalupe fue la hija y a la inversa, por supuesto. Así que bueno, estamos seguros que va a dar positivo. En caso de que diera otro resultado, por supuesto que vamos a impugnar, vamos a pedir otras pruebas porque estamos seguras que la verdad es esta, ¿no? De que ella es la hija de él. La verdad es esta, ¿no? De que ella es la hija de él. No es algo que yo estoy rogando un vínculo, ni mendigando amor, ni nada por el estilo. Yo quería cerrar este ciclo mío de dudas y solo eso. Yo quería cerrar este ciclo mío de dudas y solo eso. Qué brava esa frase, ¿eh? No estoy mendigando amor. No, porque está buscando identidad. No estoy mendigando amor, estoy buscando saber cerrar esta historia, dice. Identidad, porque también hay que decir, no está buscando un padre. Padre es quien paterna. Claro. Y en este caso la acompañó hasta los 24 años, pero no entendemos por qué Ricky nos gustaría saberlo de tu voz. Sí. ¿Por qué le soltó la mano o dejaron de verse a los 24? Espera, me dice Natalia, lo llamaste a Ricky, te atendió y, ¿qué dijo? No quiere hablar. ¿No quiere hablar? Viste, Dani, algo oculto. No quiere hablar, algo oculto. Bueno, para mí por ahí no tiene ganas, está recontrapodrido, siente vergüenza, no sabemos, no sabe qué decir. Pero hay que aclarar algo así. Quiero aclarar esto. Estoy obviamente a favor de que Guadalupe sepa su identidad. No hace falta aclararlo, pero lo aclaro por las dudas. Pero evidentemente, escuchándolo a Ricky en la nota, hay otra historia. Hay otra historia, ¿no? Hay otra historia. Dani, una historia de mentira. Por eso lo llamamos. Bueno, no lo sé. El principal argumento de Ricky es, me hubiese gustado que me venga a ver y no que vaya a la televisión. En 2015, lo acaba de decir Guadalupe, a mis 24 años, lo fui a ver y no me dio ni la obra. Es cuando le pedí el apellido. Así que ya está. A partir de eso se cayó el principal argumento de Ricky Maravilla. Claro, hay que ver. Que debe estar cuidando la fortuna que tiene. Porque alguno dirá, bueno, tanta plata no tiene Ricky Maravilla. ¿Qué? Estaría en un juicio millonario Ricky Maravilla. O sea, todo aquel que tenga hijo en algún momento le ha puesto un video a su hijo de la granja de Zenón, el gallo y la pata. ¿Lo tiene? Sí, claro, un éxito. ¿Lo podemos pasar? ¿Lo buscamos? Pero eso es de Ricky Maravilla. El tema musical es de Ricky Maravilla. Ay, ¿lo buscás, por favor, Natalia? ¿La granja de Zenón? Sí, sí, sí. Bueno, reino infantil que es el paraguas, digamos que... Ahí está. A ver, a ver. A ver, ¿cómo ves? Ponelo a pleno. El gallo y la pata. Total, ponelo a pleno. Ponelo a pleno. Poné el gran éxito de Ricky Maravilla. Bueno, a ver. ¿Qué tendrá el petismo? De este último tiempo. ¿Qué tendrá el petismo? De este último tiempo, pero en el siglo pasado fue... ¿Qué tendrá el petismo? Pero cuando no le fue en todas las fiestas. Quiero decir que Ricky Maravilla, cuando la música popular no entraba ni en Punta del Este, no entraba en Recoleta, en aquella época con producción de Carlos Gallego, cosechó fortuna con los temas infantiles. Y puedo dar fe porque yo le manejaba a la prensa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí tenemos vos! ¡Acá lo tenemos aventura! Y me gané mi bueno mano con Alcide, que cantaban esa musiquita. Él, Patito, hace cuacua. Él... Ahí está, mirá. Bueno, a ver, ¿cómo es esto? Contame. El gallo y la granja de Zenón, todos lo tienen. Ahí está. A ver, a ver. Para mí, insoportable. Lo he escuchado una infinidad de veces. Insoportable. Insensible. No lo soporro Tomás, pero bueno. No estás entre la mayoría, Diego. El paraguas de esto es Reino Infantil. Tiene millones de sus lectores. Esto factura... ¿Sabés cuánto facturó? Más de 100 millones de dólares. ¡No! Reino Infantil. ¡No! De esos, este tema, uno de los más escuchados. Yo creo que... Este no es el único que hace Ricky, hace un montón más. Y no cobró Ricky. Cifra millonaria. No, porque claro, la productora de Reino Infantil era la misma productora que le manejaba o le maneja todo, eso no lo sé, la carrera. Pero de esto no le rindieron cuentas, aparentemente. A mí me encanta. Entonces, estamos hablando de un patrimonio millonario, que obviamente que Guadalupe... ¿Cuántos hijos reconocidos tiene Ricky Maravilla? Cinco. ¿Cinco hijos reconocidos? Reconocidos, hasta donde tengo entendido. Después, bueno, está el caso de Guadalupe. Pero los barbes trabaja con él. El barón es el mayor, que es un poco el manager de Ricky. Bueno, están cuidando el patrimonio, ¿no? Y eso explica un poco por qué Ricky no se puso a disposición de la justicia y no aceleró las cosas en un primer momento. ¿Y qué hay con respecto por qué, por supuesto, Guadalupe Rañaza... Guadalupe, no, la doctora Rañaza, Analia Rañaza, nos ha contado que permanentemente lo está investigando a Ricky Maravilla. ¿Y qué es lo que está pasando con su patrimonio? Bueno, por un lado tiene que reclamar el retroactivo de alimentos, ¿no? Que Ricky nunca pagó, al menos oficialmente. Guadalupe tampoco dice, no, no me ayudaba económicamente porque, bueno, Ricky puede decir, no, yo daba plata. Pero bueno, comprobantes no hay. Deuda de alimentos se tendría que poner al día. Sí. Y después si empezó a vaciar su patrimonio, la doctora tendrá que presentar medidas cautelares para que... ¿Qué pasa, Rojo? ...digamos todo resuelto. Antes de cerrar el tema, tengo una bomba que vamos a seguir laburando mañana porque me escribe alguien a quien mencioné, que es, para mí, yo digo, la hija de Sandra, ¿está bien? Sandra Junior. Sandra Junior. Sí. Que me pone el ejemplo, está viendo, obviamente, le duele ver estos temas porque se siente identificada. Me habla de otro muy famoso cantante donde su hija, Natalia, también está ignorada por la justicia y está peleando por lo mismo. Exactamente, es hija de la mona o pedía ser hija de la mona. Pero Natalia se tiene su documento. No, Natalia es hija... Y me dicen, me dicen, claro, pero ignorada en cuanto a la relación. Olvidate, sí. Todavía no podés decir nada, o sea, que le voy a acercarse y no voy a decir nada. Pero pronto va a haber novedades en el tema Sandro-Sandra. ¿En serio? ¿Hay novedades? Pronto va a haber novedades. Esa situación está como en pausa. Bueno, no había dos ADNs. Dan un par de días y vas a ver que va a haber novedades. Hay documentos presentados. Hay documentos presentados. Bueno, no habrá una nueva exhumación, ¿no? Porque seguramente la mujer de Sandro... No quería. No quería. No se negaba. Pero Sandra iba por eso. Sí, sí. Sandra iba por eso. Está bien. Básicamente, y además, también hay que tener en cuenta, básicamente hubo dos ADNs que le dieron negativo. Sí. Sí, pero había como... Habla de manipulación, Sandra, ¿eh? Sí, sí. Habla de manipulación con respecto a un ADN. Pero digamos todo. Hay un ADN, hay un ADN que se hizo extraoficialmente y ahí le da qué es. Qué... Bueno, vamos a poner una... Es más, quiero decir, porque este tema yo lo seguí. Sí. Y cuando hacen la exhumación del cuerpo de Sandro, la ambulancia que lo traslada hasta La Plata, se pierde casi media hora, donde no se sabía dónde estaba la ambulancia, por qué camino había agarrado, y Sandra pierde de vista, digamos, el vehículo que llevaba el cadáver de... Es verdad. Ay, Dios mío, qué tremendo. Bien, vamos a poner acá una pausa. Por favor, sigan intentando. Yo no sé, pobre. También, Ricky, puede no querer hablar y decidir no hablar con nosotros. Pero pasa que es una buena oportunidad como para poder un poco conocer... Claro, y como de ahí. ...trabar profundamente su historia. Cuando dice, a mí me negaron a esta niña, o qué sé yo, bueno, que nos cuente un poco más, qué sé yo. Bien, seguimos... Gracias por ver el video.